¡Va en tu amor! ¡Va, mira! ¡Va, mira! ¡Va, mira! ¡No lo maten! ¡No lo maten! ¡Te he llegado! ¡Fuera! ¡Gracias! ¡Gol! 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 ¡Oye, papa! ¡Al minuto! ¡Oye, bro! ¡Gol! 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 1.90 de juego, gol de Lucan Murcia, marca de visitante, rey a 1, Lucan Murcia 2. Final del partido, el último partido del año en el noble estadio municipal de Marbella, caída del local, frente al local Murcia, 1, 2.